En nombre de Dedi, en nombre de toda la gente que colaboró para esta fiesta, bienvenidos todos. Hoy se va a hacer realidad un sueño, un sueño de una mujer que quiere vivir. Gracias a ustedes, gracias a su colaboración. Hoy, desde ahora en adelante, vamos a hacer la fiesta que jamás se ha hecho, una fiesta que tiene doble propósito, salvarte la vida a Mariceli Jiménez. Un aplauso para Mariceli. Más fuerte, que se sienta. Vamos a ir a la bajagua, vamos a ir a la bajagua. Ese corazón noble de Mariceli hoy, sepa que un pueblo intero unido, todo el mundo, con la mano arriba, con la mano arriba. Mariceli, estamos contigo, arriba, gracias, gracias, Tamajagua. Aquí está, aquí está tu pueblo, aquí está tu gente, apoyándote. Y la música, la pone. Desde ahora en adelante, todo el mundo con más fuerza la música la pone. Se comprometió, se comprometió que esta iba a ser su primera fiesta aquí. Y dijo que como era para Mariceli, tenía que ser aquí. Aquí está un artista pueblo, aquí está el artista de ustedes. Aquí está, Eduard José Púbalón. Señores, una buena noche para todos ustedes. Quiero informarles que en esa fiesta, a pesar de que es un evento, por reclamación de fondo, se va a tocar hasta las 5 de la mañana. Y el que no vino preparado, que se quede sentado. ¿Verdad que sí? Debo un colmado, debo un pagaré, me siento una jena y me tengo sien. Yo me fui a un motel, de luna de miel, a comer filete y a beber agua ardiente. Ando estoy, ando estoy, ando estoy, ando estoy. Lo que me dijo, que eran mil tres meses, ya pasaron días y me regusté. Y aunque me pensaba, gozar mil tres meses, tengo pa' la vida, más nos interese. Ando estoy, ando estoy, ando estoy, ando estoy. Lo que me dijo, que eran mil tres meses, ya pasaron días y me regusté. Y aunque me pensaba, gozar mil tres meses, tengo pa' la vida, más nos interese. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Ando, 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 ando. Lo que tu me dices, que eran tres meses, ya pasaron diez. Y me regrese男, yo no me he pensado. Por ser microres meses, llevo para mí y me desinterese. Ando, 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 ando. Oh oh, Santiago y no, desde el duro de la noche No quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero morir Yo quiero vivir, no quiero morir Yo quiero morir Yo quiero morir Yo quiero morir